muy buenas noches queridas amigas y amigos de este su programa entrevistas hoy la segunda edición gracias por los buenos comentarios que hemos recibido después de la primera entrega gracias también a la ciudad al día nuestro compañero colega over mendoza por permitirnos estar acá en este medio y poder compartir con ustedes entrevistas en las cuales hablamos de los temas más importantes que se están desarrollando en el país el día de ayer se inició prácticamente pues el feriado más largo del año sin lugar a dudas era el feriado más largo del año en donde pues tendremos el día de los fieles difuntos también las festividades de cuenca y algunas otras efemérides que se celebran en el transcurso de estos días al iniciar este programa también quiero desearles que pasen un lindo un lindo feriado no vamos a ir a las playas me imagino que mucha gente bajará hasta las costas manavita las costas emeraldeñas guayaquileñas guayacenses más bien y vamos a desear que pasemos un feriado hermoso un feriado sin mayores novedades trágicas no hablando de nuestro menú el día de hoy tendremos en primer turno a la abogada cristina reyes ex asambleísta social cristiana y actualmente parlamentaria por el mismo partido ante perdónenme la redundancia ante el parlamento andino la abogada con la abogada cristina reyes vamos a conversar sobre cómo se ve desde el parlamento andino toda la problemática política que aqueja al ecuador en el tema de pandora papers en el tema de la inseguridad y muchos otros temas más especialmente también sobre una fundación que inicia sus actividades y que está denominada mujeres que cambian al mundo eso en la primera parte con nuestra parlamentaria la abogada cristina reyes en el segundo capítulo tendremos al coronel retirado mario pasmiño es él es él es un experto en seguridad nacional ha sido partícipe y ha sido parte de la inteligencia militar del ejército nacional del ecuador también ha sido parte de la inteligencia de la asamblea nacional y es director de el observatorio de seguridad nacional en el país en ha escrito algunos libros y también pues algunas recomendaciones que le ha hecho al presidente de la república guillermo laso para temas de soluciones de seguridad interna todo eso lo vamos a ver en el transcurso de esta hora y media de programación no antes dejar de saludar a nuestros queridos auspiciantes al ingeniero franklin espinoza presidente la sogan que auspicia este programa gracias a ustedes esto puede ser posible también a nuestro querido licenciado javier patrón un profesional fisioterapeuta que tiene muchísimo bagaje experiencia pero sobre todo mucha educación internacional ha estado en varios seminarios internacionales en colombia en la universidad pontificia de españa de salamanca y gracias también pues a fisio salud que auspicia este programa el doctor robert falcones con su consultorio de especialidades que está ubicado en la calle luis félix lópez y porto viejo a nuestros queridos amigos de esa deliciosa café de ese de esa deliciosa cafetería a los reinas y digo deliciosa cafetería porque ahí se preparan los mejores desayunos al se preparan los más ricos corbiches panes de almidón como le llamamos acá en manaví algunos le conocen como panes de yuca en otras en otros sectores de la patria pero ahí en en cafetería los reinas se preparan los más ricos además las tortillas de maíz y de yuca también de chicharrón y de queso exquisito y en el único cantón del mundo perdón del ecuador y del mundo sí porque no decirlo que se come el arroz perico usted no lo va a encontrar en ninguna parte del ecuador delicioso arroz perico ahí en la cafetería los reinas justamente en la avenida 3 de julio y la avenida la esperanza cuando usted venga de fuera del carmen ingrese por la avenida chone en el único semáforo que hay a la derecha avenida 3 de julio hasta el primer semáforo que encuentra que es la intersección con la avenida la esperanza ahí está cafetería los reinas vea se los recomiendo pidan el arroz perico es delicioso y llena tripa garantizado también queremos agradecer a la gente de encebollados carmense encebollados carmense que también está un poquito más adelante la vía la esperanza y vía venado los mejores encebollados súper baratos súper nutritivos los encebollados que también son gigantes el pequeño es grande y el grande es gigante a dos dólares a dos cincuenta se comen el carmen bueno bonito y barato gracias a denis colina su señora esposa que son los propietarios de encebollados carmense y claro que sí también nosotros tenemos esa nosotros tenemos esa garantía de decir las cosas porque aquí en el carmen se come bien se come rico se come abundante y se come barato agradecer también a la gente de restaurante día y noche de pesca allí en cambio tenemos los almuerzos más nutritivos los más deliciosos a dos dólares cincuenta está ubicado en la calle 4 de diciembre y avenida chonesquina también de pasito si usted pasa por el carmen quiere comer como en casa bueno bonito y barato allí en día y noche de pesca gracias a la señora su propietaria la señora marlene moreira y su señor esposo don juan álava que también han tenido la gentileza de creer en este proyecto periodístico y auspician el programa a continuación vamos a saludar también a la gente que nos mira pues no a través de las redes sociales la semana pasada se nos quedaron algunos saludos no los pudimos leer fue el primer programa el tiempo se nos se nos colapsó un poquito pero hay algunos saludos pendientes está don javier cuenca que nos estuvo también monitoreando toda la noche y esta noche también lo está haciendo javier cuenca giovanna paladines sal y moreira tangita sedeño también una gran conocida una gran amiga de acá de la casa también parte del staff en algunos programas de la ciudad al día vamos a irnos ahora sí a un corte comercial porque ya tenemos ya me autoriza don over mendoza que ya tenemos a la abogada cristina reyes conectada desde colombia si no estoy equivocado ya está conectada nos ha permitido esta entrevista y cuando volvamos de la pausa comercial estaremos ya hablando con ella sobre todos los temas propuestos pausa y volvemos disfrute de la comida maravita en el carmen restaurante cafetería los reina bolones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz tres por un dólar cafetería y restaurante los reina avenida 3 de julio y avenida la esperanza se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche fisio salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de el carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por javier patrón avenida 3 de julio a pocos pasos de calum atendemos de lunes a viernes de 7 30 de la mañana a 12 30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas el mejor encebollado del ecuador lo encuentran en cebollados carmense exquisitos y sanamente preparados además ceviches de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco en cebollados carmense avenida la esperanza y vía venado en el carmen manaví volvemos ya de la pausa y ya tenemos acá a la abogada cristina reyes parlamentaria andina una mujer activista política social cristiana una mujer de derecha pero que el día de hoy con ella vamos a conversar abiertamente de varios temas que aquejan al país todos sabemos lo que ya se está viviendo acá en la patria ecuatoriana y con la abogada cristina reyes vamos a abarcar algunos temas buenas noches mi estimada abogada le agradecemos muchísimo habernos atendido sabemos de su agenda que es apretada y que por supuesto para nosotros es importante esta entrevista bienvenida a entrevistas justamente noches estimado guido muchísimas gracias al contrario un honor un placer poder compartir con usted este espacio muchísimas gracias por invitarme bueno y vamos a arrancar primeramente por el tema que a usted le gusta y es el tema del activismo femenino las mujeres sabemos que usted está muchísima está comprometida de de gran manera con estos temas sabemos también que hay una fundación que usted está también está auspiciando y que tienen un programa en donde se va a tratar de las mujeres en estos en estas épocas cuéntenos un poquito hablamos por ahí y luego vamos pasando a otros temas de interés nacional sí en en estas épocas turbulentas que está viviendo la humanidad una época compleja incierta producto de muchos factores por supuesto la la pandemia y sus estragos inestabilidades políticas desigualdad social violencia de género yo creo que es imperativo que tomemos conciencia las mujeres del rol transformador que tenemos en la sociedad y para mí hago mucho énfasis en en las mujeres por la cifra de violencia que tenemos por la brecha salarial salarial y a pesar de algunas conquistas todavía la 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 falta de generación de liderazgos femeninos en el país que que nos que nos permitan ir hacia esa construcción de una sociedad más con mucho entusiasmo en lo que hoy en la escuela de liderazgo femenino en manaví hemos hecho unas escuelas eh la verdad muy muy impactantes de de muy buenos resultados en guayaquil en quito de manera virtual eh y ahora eh me me agrada presentarle y pedirle a las mujeres que me están escuchando si quieren convertirse en líderes quieren aprender sobre habilidades negociadoras habilidades de liderazgo transformacional comunicación emprendimiento finanzas que se inscriban en nuestra escuela mujeres que cambian el mundo que iniciará el trece de noviembre eh en ahora en esta ocasión será en la ciudad de manta pero estamos por supuesto eh aglutinando mujeres de toda la provincia de manaví serán cerca de cincuenta jóvenes que van a recibir una beca las que se inscriban las que se postulen y que logremos con un comité el seleccionarlas así que eh este llamado es para ellas también para los señores que me están escuchando que conocen las cualidades de algunas mujeres que digan yo tengo una hermana yo tengo una amiga pues que le inscriban a los eh datos que van a aparecer aquí en la en el programa eh a la fundación destino libertad arroba gmail.com eh abundemos un poco en este tema de liderazgo este de esta fundación hay muchas cosas para hablar con usted pero me parece muy importante esta iniciativa porque eh en época en este en estas épocas es necesario como una puerta de salida una puerta de escape para esas mujeres que posiblemente se sienten hasta reprimida en casa ¿No? Y esto sería como una puerta de escape ¿Qué la impulsa usted a realizar esto y comenzar en Manaví por ejemplo que es nuestra tierra es nuestra provincia? Yo yo lo llamaría más bien una proyección de vida una necesidad imperativa de de a través de un propósito darle sentido a nuestra existencia. Mira usted Guido que la la pandemia fue muy cruel con todos por supuesto que con algunos grupos más vulnerables se ensañó pero eh cuando uno analiza las estadísticas quienes más perdieron sus empleos en el Ecuador en el caso del Ecuador son las mujeres quienes se tuvieron que hacer cargo de todos los cuidados domésticos eh del hogar y además también cuando los si los niños tuvieron la oportunidad de estudiar de ayudarlos en el tema tecnológico insisto los que tuvieron la oportunidad porque miles de niños también abandonaron el sistema educativo y eso es una realidad muy dura pero quienes tuvieron que asumir esa tarea fueron las mujeres y quienes además también en algunos casos tuvieron que convivir con el agresor en 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 pues instancias de violencia fueron las mujeres así que yo creo que eh estas estas cifras nos tienen que abrir los ojos para generar conciencia las mujeres ecuatorianas debemos tener en el Ecuador en la región y en el mundo un rol transformador eh hay que replantear estos roles hay que asumir liderazgos hay que tener la posibilidad y a través de nuestra sensibilidad nuestra forma de ver la vida nuestro talento nuestra inteligencia asumir posiciones dentro del país y colaborar por la transformación del Ecuador así que por eso hacemos tanto en las mujeres Manaví pregunta Manaví tierra de dueños a mí es una un lugar tan importante en el que yo inicié mi carrera política en el que le guardo tanto cariño voy a menudo por temas profesionales e incluso también a visitar amigos y a pasar lindo porque una tierra donde donde a uno lo trata bien eh Manaví tiene que es una tierra resiliente es una tierra que ha tenido golpes impactos de la naturaleza a mí me encanta cuando me dicen parece Manava y y y no no creo que solamente por el tema físico sino me lo dicen por el carácter de la Manavita nunca permítame interrumpirle ya le iba a decir con esa escuela de liderazgo usted va a fomentar el mandarinismo acá en la provincia de Manaví no no lo mismo usted desde ese punto de vista aquí yo yo sé que a veces los hombres como que se atemorizan o les da ustedes ustedes tienen que ser nuestros aliados en esta construcción de un mundo de igualdad de oportunidades donde las mujeres manavitas puedan brillar no solamente por esa belleza natural que les que les asiste ese carácter tan bonito sino por tener posiciones de liderazgo tanto a nivel político como a nivel empresarial gremial estudiantil eh comunitario yo cuando trabajo con las mujeres de los barrios eh en distintos barrios del país pues me quedo asombrada de esa capacidad de 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 transformar de liderar de coordinar muchas a veces incluso hasta sin estudios universitarios uno encuentra esas habilidades porque la mujer incluso la que se queda en su casa puede transformarlo con nuevos y mejores valores yo siempre digo que hasta moviendo la cuchara de la olla cuando se lo hace con amor y el trabajo doméstico mire usted que no remunerado ni siquiera es reconocido en este país y cuánto aporta para el PIB a veces dicen que este este elemento para medir el crecimiento de las naciones es absolutamente injusto el PIB que mide como la producción que mide el 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 las ventas el consumo la producción de un país las exportaciones y deja de un lado por ejemplo el trabajo no remunerado del hogar no mide el bienestar la felicidad la salud mental de los ciudadanos eh así que yo creo profundamente en las mujeres eh no esto es para nosotros queremos mujeres de fuego mujeres que tomen la iniciativa mujeres que además de sus proyectos personales de vida de amor de de familia también asuman una posición de liderazgo en la sociedad y por eso vamos a trabajar ahora con las mujeres manavitas en esta escuela las jóvenes que serán seleccionadas eh van a tener cualidades muy especiales luego van a replicar programas sociales en su en sus comunidades eh tendremos la eh ayuda y la experiencia de muchos expositores autoridades de la provincia de manaví de guayaquil de quito de cuenca que nos acompañarán en áreas como democracia teoría política liderazgo hablaremos también sobre emprendimiento finanzas modelos de negociación comunicación una comunicación efectiva en estos tiempos de estos tiempos digitales así que la nuevamente la invitación está abierta para todas las mujeres manavitas que se quieran escribir al final de la entrevista vamos a ubicar también este los links las direcciones para que las personas que deseen participar de esta de estas jornadas pues lo puedan hacer y se puedan inscribir pero ahora sí cambiamos un poco el marco de de la entrevista el contexto porque eh abogada usted es política ya ya no ya no hay que dar más detalles de su personalidad la conocimos dentro de la asamblea conocimos muchísimos entre telones valientes ¿no? enfrentando a la ex ministra María Paula Romo y el día de hoy se encuentra nuevamente en el Ecuador aparentemente eh dando algunos tips al gobierno nacional y con las y con las últimas eh revueltas resistencia llaman ellos pues ya comienzan las agresiones ¿cómo se ve el Ecuador desde afuera? usted es parlamentaria está en su ejercicio político en la parte internacional desde afuera ¿cómo se están viendo estos entre telones eh turbulentos acá en el país? Bueno a propósito del comentario que que hace la señora debería estar presa yo no entiendo cómo la fiscal no actúa ¿dónde está el señor Azuero? sabemos que hay un asambleísta Mendoza que está preso justamente por una trama de reparto de hospitales de las de las cuales la señora fue la 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 cabecilla yo no entiendo eh y y admiro mucho la labor de la señora fiscal pero hay algunos casos en los que eh se avanza de manera lenta en fin eh mira o sencillamente no 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 se avanza pero entiendo que hay mucho trabajo y también mucho por hacer y pensar en en este país porque han habido esquemas de corrupción muy lamentables también eh la la corrupción mina el desarrollo la corrupción le resta recursos a la inversión social en aspectos tan importantes para para hoy un mundo turbulento que que necesita la presencia del estado y que necesita conjuntamente por supuesto con la empresa privada actuando y haciendo su tarea también hay grupos muy vulnerables que necesita la intervención del estado en la en en salud en educación en seguridad ciudadana hoy que estamos viviendo una ola delincuencial terrible eh en 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 Colombia converso con algunos amigos y muchos eh hay guardando ciertas distancias porque evidentemente aquí hubo un problema de narcotráfico y y de guerrilla y demás pero hubo una época muy violenta sobre todo en la ciudad de Medellín en los años ochenta y y noventa y en mi ciudad natal en Guayaquil aunque se ve en todo el país hay también eh ya una 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 criminalidad que que está aterrorizando a la gente eh donde no se puede vivir tranquilo y necesitamos claramente un plan de acción de seguridad ciudadana por parte del gobierno nacional no solamente un estado de excepción sino un plan integral para abordar este tema de criminalidad que está ocurriendo eh yo le comentaba que eh tanto en Ecuador como en la región andina en América Latina en el mundo en general hay eh hay turbulencias permanentes hay conflictos sociales que se han agudizado hay situaciones de conflictividad política solamente en la región andina uno ha visto pues eh que que hay una 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 gran cómo decirlo por en algunos casos por parte de los gobiernos desconexión social con la realidad y esto un gran malestar que ha llevado a movilizaciones que ha llevado a enfrentamientos eh hemos visto en el caso de de del Perú un proceso un proceso electoral eh muy apretado y muy conflictivo en Colombia movilizaciones con tintes de violencia en Chile lo propio Ecuador lo tuvimos también hoy estamos viviendo un escenario también de algunas movilizaciones que obviamente nosotros rechazamos la violencia y los radicalismos si es que alguien quisiera llevar hacia allí la protesta legítima pero el gobierno nacional debe también tener los canales la interacción y la sensibilidad para entender que hay algunas medidas que ha tomado o que no ha tomado que en estos momentos de crisis y situación tan precaria la ciudadanía merece atención y merece eh que que se revise sobre todo eh la 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 calidad de vida de los ciudadanos el obviamente el el y con esto concluido la idea ha ido para seguir con usted el tema de los el alza de los combustibles eh el alza de los el alza de los combustibles que el gobierno le llama congelamiento que a pesar que han subido los precios internacionales del 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 petróleo en el Ecuador se ha venido disparando es una es una gasolina de baja calidad en la que nosotros hemos insistido debería existir una focalización la focalización que se puede hacer a través de la tecnología claramente corta con cualquier tipo de mafias de narcotráfico de contrabando y da la la el subsidio de la gasolina a los sectores que realmente lo necesitan estamos hablando sectores de transporte de agricultura de pesca artesanal y de esta manera no se afecta en estos momentos tan complicados y yo sé que hay una distorsión probablemente en el precio eh en el precio de la de la gasolina pero esto ayuda a ciertos sectores productivos y ciertos sectores muy vulnerables y que toma el bus todos los días a que su economía no se vea afectada pero el gobierno no le veo que da unas soluciones eh realmente contundentes sino más bien disfraza que que congela pero que sube y esto lo único que hace es generar malestar y ya vemos también movilizaciones desde el parlamento andino cree usted que se pueda realizar sabemos cuáles son las competencias del parlamento andino pero se podría como se como se realiza en la en la asamblea nacional que se pueden realizar exhortos exhortos que al final de cuenta no como que no tienen mucha incidencia pero es una manera de poner antecedentes y decir nosotros lo dijimos nosotros lo sugerimos hay alguna parte terca o necia en este conflicto porque no hablamos solamente de un presidente sino de todo un sistema político acá en el ecuador que usted lo conoce muy de cerca este parlamentaria bueno estos son temas que evidentemente deberán dirimirse con el ministerio de economía el gobierno nacional son temas internos eh que que deben resolverse al interno del país para dar una solución a los a los ciudadanos en el parlamento andino que es un sistema de integración somos la parte deliberante la parte eh legislativa de esta de este sistema que ya tiene pues más de 50 años que nos ha permitido ventajas comerciales arancelarias de movilidad pero que falta muchísimo todavía para construir un sistema integrador realmente como hay en europa nosotros podemos por supuesto analizar diversos temas diversos acuerdos normativos que se los proponemos a nuestros países eh miembros eh obviamente estos son temas internos de de economía que deben ajustarse pero si por ejemplo eh estamos tratando en estos días una mirada un poco más profunda más allá de los de los aconteceres políticos por ejemplo de los temas eh de los paraísos fiscales a propósito que hoy hay un escándalo internacional que vincula eh a través de los papeles de Pandora no solamente a algunas autoridades de Ecuador de América Latina del mundo entero artistas etcétera a nivel mundial eh una investigación periodística que eh digamos no no aterrizó pero que sí prende las alarmas respecto a de dónde salieron estos dineros que han sido eh millonariamente depositados en paraísos fiscales desde el Parlamento donde nos estamos haciendo eh un un análisis respecto a la pertinencia o no por de 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 la existencia de estos mecanismos eh internacionales financieros en donde algunos lo utilizan para y no estoy acusando a nadie el presidente deberá por supuesto transparentar es una oportunidad para también defenderse y declarar de dónde ha salido ese patrimonio eh la eh realmente estos mecanismos pueden permitir eh la evasión dispuestos en algunos casos en otros también esconder recursos que puedan provenir de orígenes ilícitos como la corrupción el narcotráfico el lavado de activos y otros delitos eh conexos sino también hacemos un análisis respecto ya no solo a la licitud sino también a lo a lo éticamente eh a lo éticamente eh a lo que a lo que debe ser responsable lo éticamente aceptado en en un país eh respecto de si esos recursos están en un eh paraíso fiscal de manera especulativa o realmente están porque yo creo en la libertad de empresa están invertidos en propiedades están invertidos en no lo sé en en un capital que está produciéndose hay otros también que analizan bueno con un tinte más nacionalista eh tanta espectacularidad dentro de la dentro dentro de estos temas los fideicomisos no que son muy fáciles de de dar en ese sentido mi estimada parlamentaria sí quisiera dividir un poco la entrevista porque bueno ya nos respondió por el tema de la visión del parlamento andino desde afuera si algo pueden hacer creo que habría la posibilidad yo había dejado el tema de los un poquito para después pero ya que lo tocó ingresemos en este en este en este en este momento en este momento ecuatoriano no porque usted lo ha dicho es algo mundial pero a ecuador le está afectando bastante porque tenemos un presidente que está en funciones que está dentro de la de este de este engramado este de esta red de esta denuncia pero que adicionalmente hay respetado dos ocasiones ya a la asamblea no asistiendo a esta comisión que tiene solamente pues eh la función de llamar de tomar este eh de tomar las posiciones de cada quien y y entregarle a un informe a la a la contraloría cómo toma usted eso cómo lo ve usted eh parlamentario usted fue asambleísta eh póngase un ratito en el en la camiseta de asambleísta del ecuador retómelo un momento sí bueno eh insisto que es una oportunidad para que el presidente transparente eh este este asunto que ha generado una compulsión a nivel internacional por todos los elementos que que he descrito debo decir como asambleísta que eh nuestra tenemos una facultad de fiscalizar pero la comparecencia del presidente está garantizada y está y es obligatoria solamente en dos casos según lo indica la constitución uno en la rendición de cuentas tanto la posesión como las rendiciones de cuenta los veinticuatro de mayo que está establecido en la constitución que es una obligación del presidente asistir a la asamblea nacional y luego en una comparecencia de juicio político eh si es que se iniciara un juicio político con causales que están establecidas y no creo que sea este el caso eh esta es una investigación que la está haciendo una comisión que le da por delegación de la asamblea nacional y si bien sí causa un poco de malestar esto que el presidente no acude además aunque no tenga la obligatoriedad lo que yo sí creo que tiene una obligación es de entregar la información y ahí la asamblea los asambleístas deben ser absolutamente técnicos un poco bajar el discurso político porque yo sé que estas estas cosas son aprovechadas a veces por como como pues digamos eh estribillos políticos pero tiene que trabajarse de manera técnica realmente buscar la documentación con el SDI de estas compañías y de alguna manera son vinculadas o no al presidente de la república sabemos que hay una prohibición esté o no de acuerdo con el tema de paraísos fiscales hay una ley en el ecuador vigente que prohíbe a los funcionarios públicos que tengan eh de manera directa de cuenta sus propiedades en eh países determinados como paraísos fiscales que sólo determina el servicio de rentas internas así que yo creo que el tema debe ser manejado de manera técnica bajar un poco los niveles de politización el país también ya no quiere estas controversias eh hay que manejarse dialogando el presidente ha fallado también en cuanto al diálogo y tender puentes insisto las movilizaciones la la las eh digamos las desazones que está viviendo el sector agrícola justamente se da por el incumplimiento de promesas y por la falta de articulación de eh de los interlocutores así que esperamos que hayan respuestas claras técnicas y y sin y sin alarmar más al país en estos momentos difíciles así es y ya la última con esta nos despedimos mi estimada parlamentaria eh el tema que tanto se está hablando acá en el ecuador es el tema de la muerte cruzada o un juicio político que ha evidentemente no hay no hay es eh no hay elementos para realizarlo pero en todo caso cómo ve usted este tema la muerte cruzada saludable no saludable la institucionalidad se podría dar como un baño no como un baño de renovación si es que se diera cómo lo ve usted desde desde su cargo de parlamentaria andina a ver varias miradas también primero evidentemente es una figura que está en la constitución es un mecanismo que le permite tanto a la asamblea como al presidente eh disolverse mutuamente eh y convocar elecciones inmediatamente en el caso si lo hace el presidente de la república por causales determinadas porque considera que hay bloqueos que hay conmoción que intervención la nacional disuelve la asamblea nacional debería hacer elecciones inmediatamente y él también se queda un tiempo gobernando vía de esto pero también tendría que ya terminar sus mandatos y que no va a la a la reelección eh y y terminaría su 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 periodo eh obviamente hay una discusión respecto al papel que está desempeñando la asamblea nacional hay cuestionamientos de la ciudadanía y muy válidos respecto a la calidad representantes que tenemos eh hay algunos que realmente sí sinceramente dan dan vergüenza uno no entiende cómo están repitiendo o mejorando prácticas del del pasado y eso tiene que ser señalado hay una corresponsabilidad porque la ciudadanía elige a esos asambleístas y hay que mejorar el nivel también los partidos políticos mejorar el nivel de representantes que se postulan eh pero al final del día se supone que la asamblea nacional es un contrapeso al poder no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el presidente de la república ahí es donde se debe establecer diálogos el presidente cuando envía un proyecto de ley eh que era muy extenso económico de carácter económico urgente y que aparentemente no cumplía con los requisitos formales y fue devuelto por la asamblea nacional también se olvidó de discutir el fondo que era importante y eh aunque nosotros el el partido social cristiano no tuvo nada que ver en esa revolución porque no tenemos representante en el tal que es el el primer filtro de la de la asamblea si debemos decir de que habían cosas y habían cosas positivas incentivos pero que de ninguna manera podemos apoyar más impuestos de hace media impuestos al patrimonio eh impuestos que graben más la situación de los sectores comerciales industriales empresariales que están recuperándose hoy después de la pandemia que había un régimen laboral que si era que precarizaba los derechos de los trabajadores entonces el presidente se equivoca en decir que es mejor veinte dólares a nada yo creo que es mejor crear empleos con dignidad y empleos de calidad eh eh sí por supuesto con derechos garantizados generando las oportunidades los incentivos bajando los costos de producción pero no cualquier cosita por ahí diciendo que es mejor a no tener nada porque en ese momento le estamos quitando la la dignidad al trabajo así que yo considero que el presidente eh debe por supuesto que cambiar todas esas medidas a nivel laboral que envió que 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 generaron ruido de malestar en la clase laboral y que eh más bien debería replantear estos proyectos y buscar modernizar el código de trabajo pero sin generar estas esta esta precarización de derechos quiero agradecerle una vez más parlamentaria por haber estado con nosotros esta noche para nosotros eh perdone usted la redundancia pues engalanamos nuestro sed y nuestra pantalla acá con su sonrisa y con su eh con su presencia no un piropo de parte de la gente del Carmen nosotros emitimos desde parte desde el cantón el Carmen de la provincia de Manaví habrán muchos temas pendientes mi estimada parlamentaria esperamos nos acepte una nueva invitación nos faltó hablar del partido social cristiano no creemos que sea el momento para hacerle esas preguntas estamos muy prematuros pero sí que la dejamos comprometidas públicamente para que nos vuelva a acompañar en otra posibilidad usted además es miembro también del directorio nacional del partido social cristiano y es importante parlamentario gracias Guido con muchísimo gusto nuevamente bueno saludar al cantón el Carmen a toda la provincia de Manaví e invitar a las mujeres que nos están escuchando inscribirse a nuestra escuela de liderazgo eh escribiéndonos a fundación destino libertad arroba gmail punto com y bueno los teléfonos que van a salir aquí en pantalla también para que puedan eh podamos darles cuáles son los requisitos es gratuito este seminario eh pero si necesitamos que se llene algunos formularios etcétera para poder hacer la selección de nuestras mujeres líderes de la provincia de Manaví agradecemos una vez más le nos nos veremos en una próxima oportunidad amigas amigos nos vamos a una breve pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado disfrute de la comida maravita en el Carmen restaurante y cafetería Los Reina bolones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y los sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz tres por un dólar cafetería y restaurante Los Reina avenida tres de julio y avenida la esperanza se atiende de seis de la mañana a nueve de la noche Fisio salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por Javier Patrón avenida tres de julio a pocos pasos de calú atendemos de lunes a viernes de 7 30 de la mañana a 12 30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas el mejor encebollado del ecuador lo encuentran en cebollados carmense exquisitos y sanamente preparados además cevichas de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco en cebollados carmense avenida la esperanza y vía venado en el carmen manaví bueno ya una vez que hemos escuchado nuestros anunciantes los consejos de los auspiciantes pues volvemos a este programa de sábado 30 este segundo programa de sábado 30 de octubre mañana día de las brujas así es que se esconderán por ahí las que tengan alguna deuda con el destino y aquellos que no pues salgan a divertirse sanamente recuerden que todavía la pandemia no ha pasado hay que salir disfrutar de la vida pero con responsabilidad hagan de cuenta de que la pandemia no ha pasado salgan aparte de sus máscaras de sus disfraces salgan con el tapabocas el tapanariz y ubíquelo úselo bien el feriado es largo el feriado va a traer muchas cosas buenas esperamos que sí a pesar del país convulsionado que queda en este fin de semana ojalá pues el feriado como que las ideas se puedan refrescar y tengamos más claridad en el horizonte y en el panorama para conversar también sobre temas que no nos gustan temas de inseguridad ciudadana temas de inseguridad carcelaria altos niveles de sicariato en el país hemos invitado esta noche al coronel eh Mario Pazmiño quien es un experto en seguridad currículum totalmente amplio en estos temas y a quien ya le damos la bienvenida le agradecemos muchísimo su eh su su eh su estadía acá le agradecemos muchísimo bienvenido buenas noches coronel Pazmiño muy buenas noches un cordial saludo para todos los televidentes y también para los radio escuchas de este prestigioso medio de comunicación como siempre a las órdenes muy bien eh bueno vamos a entrar rápidamente porque usted también se quiere ir de feriado quiero decirle pues que eh agradezco muchísimo esta esta comparecencia suya porque hoy debería estar con su familia debería pero nos hizo un espacio nos ha hecho un huequito ahí en esa agenda familiar para poder contestar nuestras preguntas lo cual valoramos muchísimo en todo caso pues vamos a iniciar por este tema tan agobiante que nos tiene a todos los ciudadanos la gente no quiere salir mi estimado coronel a las calles en Guayaquil especialmente porque tienen temor aunque a que a pesar de no ser delincuente a que a pesar de no ser criminal pues nos vaya a caer alguna bala llovida y usted sabe a lo que me refiero cuéntenos cómo ve este sistema a nivel nacional por qué se ha deliberado tanto por qué se ha degenerado tanto con tanta eh con tanta vemencia en estos tiempos el tema del sicariato especialmente básicamente lo que sucede en nuestro país es que el ecuador está atravesando al momento por el impacto de varias amenazas transnacionales y esas amenazas transnacionales pues eh están causando una media en el sistema de seguridad integral del estado y esto pues repercute en los niveles de inseguridad e indefensión que se van generando a nivel nacional y que son pues prácticamente las personas comunes y corrientes las que más son afectadas por estos niveles de inseguridad eh la presencia de dos carteles internacionales del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación eh la proliferación de cerca de doce megabandas que operan al al interior del país y que están relacionadas directamente con estos carteles internacionales sume a esto los altísimos niveles de corrupción que tiene el país los altos niveles de una justicia corrupta que no que todos los días levanta la bandera de la impunidad y que más bien en vez de ser un apoyo para para la sociedad se ha transformado en un problema radical para la misma eh a esto hay que sumarle un sinnúmero de factores más eh como por ejemplo eh que nuestro país es ya catalogado por los Estados Unidos como un país procesador un país de de acopio y plataformas internacionales de distribución estamos ya en la lista no dejamos de ser el país de tránsito más o menos por el año de mil novecientos noventa al dos mil tres en el que se da en Colombia el famoso efecto globo y este efecto globo pues genera un cambio de estatus en nuestro país ahí nos transformamos en un centro de acopio y plataformas internacionales de distribución porque justo por nuestro país atraviesan dos grandes corredores el corredor del pacífico por un lado que recorre la costa eh eh del litoral ecuatoriano y el corredor amazónico que ingresa por territorio eh eh ecuatoriano en el sector de sucumbíos hasta el punto de de baños en donde se bifurca nuevamente eh esa es una parte pero la otra parte grave es que eh la producción de cocaína de Colombia que es aproximadamente dos mil toneladas cerca de doscientos cincuenta y cuatro mil hectáreas de producción gran parte de esa producción de cocaína el treinta y siete punto cinco por ciento ingresa a territorio ecuatoriano ¿Qué quiero decir con esto? Aproximadamente unas setecientas toneladas eso ingresa entonces ¿Cuánto capturamos? Capturamos ciento treinta toneladas del año anterior y este dicen que van a capturar cerca de doscientas sería fabuloso pero en el mejor de los casos que doscientas quinientas toneladas siguen saliendo tranquilamente por territorio ecuatoriano ¿Por dónde salen? Sale por el puerto de Guayaquil el cincuenta y uno por ciento el treinta y seis por ciento sale por Manaví por Manta y con todas las playas que tiene Manaví para a través de lanchas rápidas conectar directamente las embarcaciones los buques que van a que están en altamar y que están llevando los contenedores y ahí se emplea dos tipos de sistemas para contaminar sus contenedores o esas esas embarcaciones el gancho ciego que es el uno y el otro pues el tema de los torpedos que son dos formas diferentes con las cuales se utiliza esta forma de contaminar estas embarcaciones y los contenedores para poder sacar del país esto genera a su vez esta presencia estos grupos más las estas megabandas que están internamente en el país presentan un sinnúmero de confrontaciones internas confrontaciones que no sólo se reflejan en el tema territorial afuera donde hay un sinnúmero de acciones de sicariato temas de violencia temas de asesinatos temas de control territorial porque eso es lo que tenemos en cada día en cada ciudad especialmente las del litoral ecuatoriano mientras usted está descansando yo estoy descansando la mayoría de los ecuatorianos descansamos en la noche se combate cuadra a cuadra manzana a manzana por mantener el control de ese territorio que servirá el día de mañana para que ahí nuevamente se expenda por parte de la otra banda microtráfico esto es lo que pasa y siga nomás esto es lo que sucede y es lo que pasa entonces nos 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 causa sorpresa cuando decimos hay 530 muertos en la zona 8 huayaquil bueno no es una sorpresa porque ahí están conectados tres factores primero presencia de megabandas que están interesadas en esa zona quienes choneros lagartos tiguerones lobos chone killers por citar algunos de las de las megabandas extranjeras son tercerizados estos hacen el trabajo de la cuidan controlan mantienen los centros de acopio y también y ahí están las rutas que conducen desde durán san borondón hacia el sector del puerto de guayaquil el puerto de guayaquil es considerado la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos del ecuador y yo diría que de sudamérica entonces ahí tenemos un problema estructural y sumamente grave y es por eso que luego estas bandas cuando son detenidas las megabandas van a los centros carcelarios en donde se han tomado ya algunos santuarios que ellos llaman que no son otra cosa que los diferentes pabellones en donde se defienden esos pabellones los santuarios a sangre y fuego porque porque cada pabellón señores representa más o menos una cantidad de ingreso de dinero para esa organización cuánto aproximadamente de siete mil a ocho mil dólares diarios eso representa y suma hablamos de algunos dólares eso representa entonces señores con eso se compra armas se compra lealtades se compra drogas se compra lo que quieran y es por eso los es por eso los enfrentamientos entre estas organizaciones que pugnan por un mayor control de los pabellones eso es lo que está pasando a esto asúmelo usted los altísimos niveles de corrupción que existen en los centros carcelarios el nivel de hacinamiento una falta total de lo que es la reinserción social la corrupción que campea por todos lados una falta de profesionalismo de los días penitenciarios una administración penitenciaria que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer entonces es un problema es una bomba tremenda a esto asúmele que hace unos días atrás decretaron estado de excepción que se supone debería de controlar y mantener todo este sistema carcelario en orden pero no señores con estado de excepción quien dirige y quien manda al interior de los centros carcelarios se llama mega bandas entonces unos salen del desnae salen a decir señores está controlado y al problema las cárceles y un canal de televisión sale indicarles que no es así que hay gente armada en unas garitas improvisadas controlando y observando que de otros papelones no se pasen otros jalando mercancías y subiendo mercancías a los techos otros con armamento paseándose por los techos otros fumando un porro otros con celular otros tomando el sol en una silla a eso llaman control eso no es ningún control señores eso es un descontrol total lo que yo dije en varios medios de comunicación lo he venido diciendo y repitiendo no hay control del sistema carcelario por parte de las instituciones gubernamentales en esa parte quisiera hacer un esto un paréntesis un amplio paréntesis porque una una de las una de las facultades suyas que ha sido también este parte de la inteligencia ustedes tienen un masterado en inteligencia ha sido director de la inteligencia del ejército ecuatoriano o sea eso ya a mí me dice y al pueblo ecuatoriano le dice muchísimo de su experiencia y de su calidad por esa razón le quería hacer esta consulta cuando usted habla de la falta de del tema de la corrupción hace unos días escuchábamos en un medio de comunicación a un ex guía que decía muy abiertamente que habían reducido el número de guías en las cárceles especialmente la cárcel del litoral y que se estaba posesionando y posicionando la policía nacional hablaba este señor de dos controles uno que tenía la policía y otro que tenían los guardias carcelarios sin embargo al reducir el tema de los guardias carcelarios sube el número de policías y actualmente la policía es quien tiene ese así entre comillas decirlo control de estos ingresos usted como jefe y ex jefe de inteligencia como un hombre muy ducho en estos temas el grado de corrupción está invadiendo también a la policía nacional indudablemente la policía nacional fue desbordada de mucho tiempo atrás por el crimen organizado el narcotráfico y la delincuencia común y el que ellos estén hecho cargo del primer círculo de seguridad de acceso a los centros carcelarios pues también implica un nivel de corrupción también en esos círculos por eso es que yo planteo hacer una reingeniería total del sistema generar uno a nueva un nuevo contingente perdón de guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios pero que no sean ni militares ni policías señores porque el militar y el policía tiene otro tipo de formación otro tipo de orientación de los que están ahí al momento ninguno tiene una especialidad en manejo de cárceles entonces quiénes son los que tienen que estar en las cárceles señores los que tienen que estar en las cárceles son antropólogos sociólogos criminólogos psiquiatras tienen que estar ahí expertos en negociaciones expertos de manejo de crisis expertos en rehabilitación social porque recuerden ustedes lo que dice pues el artículo doscientos uno de la constitución que dice el artículo doscientos uno artículo doscientos uno dice claramente que el estado es el responsable de la vida de los derechos y la reinserción social de los privados de libertad si el estado es inoperante y no puede brindar esas cosas entonces señores ahí tenemos un problema mucho más grave el estado va a ser demandado como ya lo está haciendo al momento o sea las personas que creyeron y los de miembros de la esnae que creyeron que setenta y ocho muertos y hay que dar la vuelta a la página no ha pasado nada ahora son ciento veintiún muertos y no ha pasado nada están equivocados más que aparecieron que todavía hay que investigar sospechosamente pero suicidados las organizaciones de derechos humanos les van a pasar factura y cuenta por no haber tomado las acciones correspondientes a todos los directores anteriores del esnae no es así nomás el tema señores o sea no crean que es cuestión de mirar la página y decir bueno ya quedaron ahí ciento veintiún muertos y demos la vuelta a la página ahora hay diez no hay problema debo la vuelta a la página no es así no es así no es así señores están equivocados parte es preocupante lo que usted nos dice y la propuesta es esa institucionalizar y más que nada profesionalizar con personas que conozcan el carácter de los reos de los presos porque no todos tienen la misma peligrosidad indudablemente lo que hay que hacer es una una selección adecuada por diferentes categorías primero lo creo que lo importante es evitar que se sigan confrontando las megabandas por lo tanto en un pabellón hay que concentrar allá a todos los que son lagartos todos son tiguerones todos son eh choneros separarlos separarlos por cada él dice eso el papel del instructivo de las de las cárceles dice eso que hay que separarlos pero en la realidad no sucede eh se hace parece hacinamiento a la orden del día o dependiendo de la cara o del que sea requerido es que no se produce esto porque no hay un control del centro carcelario quien controla quien dirige quien manda en el centro carcelario son las bandas que están allá adentro entonces a ellos no les interesa que alguien venga y les diga sabe qué señores aquí ustedes acá ustedes acá ustedes no no les interesa eso les interesa eso mantener el control por eso es que usted ha de ver que las puertas de acceso de un pabellón a otro pabellón no tienen la la llave el administrador ni el guía penitenciario ni la policía tiene la llave cada uno de los de los privados de libertad ellos son los que abren le hacen el chequeo al guía penitenciario le dicen pase pero salen un ratito nomás y regresen para afuera es lo que es es la realidad es la realidad entonces la esnae señores a mi criterio es una institución que no está dando cumplimiento a lo que verdaderamente establece esta organización y lo que dice la constitución que son los responsables de mantener la vida y los derechos de esas personas privadas de libertad cree usted en su experiencia bastísima por supuesto cree usted mi estimado coronel que en esa última masacre cuando prácticamente donde la redundancia masacraron a 119 regos privados de la libertad perdón que hablar con propiedad ahora fueron como encerrados fue como tomado a la encerrona de acuerdo a las versiones es decir esa gente no tuvo no tuvo ninguna oportunidad de defenderse fueron ejecutados por así decirlo cree usted que dentro haya algún alguna forma de conspiración entre ellos para poder acabar los unos a los otros yo lo que creo para prácticamente lo que se tiene información es una confrontación entre mega bandas una banda que estaba hecho cargo del pabellón 5 y otra banda que ingresó a ese pabellón para tomar el control del pabellón y ahí se dio la confrontación inicialmente la banda que ingresó del pabellón 7 y 8 si no estoy mal 3 y 8 en 7 y 8 entraron a la banda de los lobos y masacraron un poco de gente de los choneros que estaban ahí en la madrugada regresaron a retomar el control de ese de ese pabellón el pabellón 5 entonces entraron allá las águilas y los otros los fantasmas creo que se llama así fantasmas entraron allá estas dos organizaciones que son las más radicales de los choneros y regresaron el control a los choneros y ahí es donde se presenta la principal masacre porque ahí todos los lobos que estaban al interior de ese pabellón fueron masacrados no quedó uno hay esas dudas este coronel porque hasta donde se alcanza a ver por ahí en vídeos de redes sociales se ve a plenas luces que fue una masacre en donde no tuvieron tiempo de reacción los otros no bueno ahí eso a ver aquí en el en el en el crimen organizado si usted hace una acción contra una organización no espere que la otra organización le venga a aplaudir o le venga a dar un abrazo la otra organización va a ser el doble de la cuestión y esto yo he dicho esto no termina con esta masacre esto más bien va a comenzar a incrementarse paulatinamente va a ir subiendo los niveles porque tiene que haber ajustes de cuentas la una organización se siente afectada la otra también y van a seguir asesinando a diferentes miembros de las organizaciones eso es lo que estamos viendo eso es lo que se supone su presume es de las personas colgadas que aparecieron allá y que supuestamente para el SNAE son personas que se suicidaron toditas igual toditos decidieron ahorcárselo el mismo día a la misma hora todos se colgaron o sea aquí son muy infantiles para analizar las cosas y hace falta un poco más de inteligencia interna dentro de las cárceles también este coronel explíquenos un poco cómo hacer un poco más el problema radica ahí en que no tienen un sistema de inteligencia penitenciaria anteriormente había un sistema de inteligencia penitenciaria pero ahora no creo que lo tengan y eso pues les debilita más todavía porque porque al no tener información adecuada no saber lo que están haciendo los reos no saber lo que están planificando los reos pues automáticamente son vulnerables y se transforman en fuerzas reactivas no proactivas entonces se presenta una masacre automáticamente ingresan lo primero que hacen señores estado de excepción segundo lo que hay que hacer es una requisa tercero decir que bueno ya está controlada la cuestión está y no ha pasado nada a los dos días nuevamente otra requisa de armas y esto es una situación de no acabar eso es como decían nuestro nuestros ancestros como el cuento del gallo pelón nunca se acaba siempre continúa eso no se acaba ni se va a acabar traslademos la entrevista estimado coronel hacia las calles del ecuador especialmente guayaquil esa linda ciudad la perla del pacífico quien no ha estado en guayaquil a comerse un buen ceviche a disfrutar de esos vientos de veranos en los malecones pero que lamentablemente al día de hoy hay mucha gente que no quiere ni llegar ni salir ni propios ni extraños porque la delincuencia en la calle en las calles impera su consejo su visión cómo controlar este tema el tema de las de la seguridad ciudadana en guayaquil es sumamente complejo creo que a nivel de todo el país también sin embargo hay algunas soluciones que son muy prácticas y creo que darían un buen resultado en guayaquil y el resto del país los circuitos y los subcircuitos que utiliza la policía para hacer los patrullajes ya dejaron de ser efectivos la policía nacional recalcó nuevamente ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado por el narcotráfico y la delincuencia común entonces si vemos que los los patrullajes que hace la policía en los pocos recursos que tienen no son eficientes o efectivos entonces señores ahí tenemos un problema tenemos que cambiar el sistema que sistema es lo que yo recomiendo el sistema que utiliza israel presencia disuasiva permanente israel tiene algunos problemas de crimen organizado pero también tiene otro problema más grave terrorismo cómo combaten ellos eso con una situación muy clara ellos permanentemente están en la calle el ejército la policía y todos los organismos de seguridad en la calle la gente está consciente de lo que está haciendo el militar y la fuerza pública y apoya esas acciones eso es el punto señores pero no están de siete a ocho de la mañana y se van a desayunar y a comer y regresan en la tarde se ponen a poner a hablar por teléfono no 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 ahí trabajan las 24 horas del día los siete días a la semana trescientos ocho trescientos cinco días o sea ahí está todo el teléfono para chatear porque acá en el país ese común denominador usted ve motorizados en en algunas esquinas que están chateando es que es que ahí el punto del siguiente a usted le están encomendando un trabajo y una misión y la misión es proteger a quien señores a la sociedad pues entonces la sociedad que le está pagando a ese funcionario público le exige que cumpla bien las cosas y por lo tanto ellos son conscientes de que su seguridad personal y la seguridad del resto de conciudadanos depende de su accionar profesional y eficiente si no tienen esa situación entonces no tiene nada y es por eso que yo digo y planteo que eso tiene que regresar acá al país tiene que instalarse en el país para que de esa manera podamos sacar de circulación a esa delincuencia organizada la mandarla para otros lugares es lo que hizo colombia señores aunque no nos demos cuenta eso hizo colombia con nosotros en el dos mil tres antes de que éramos un país de tránsito y cambiamos a un país de acopio plataformas internacionales de distribución se dio el efecto globo con el presidente uribe que hizo el presidente uribe señores comenzó a atacar todas las plantaciones de cocaína de doscientas veintitrés le dejó en cerca de 64 mil plantaciones hectáreas perdón una reducción casi del casi del 400 por ciento pero ahí hay una cosa interesante para dónde se fue todo el negocio a dos países el uno venezuela y el otro ecuador y en gran parte de ese negocio ilegal se asentó en el país que tenía ciertas características para esto debilidad en las fronteras fronteras permeables sistemas de seguridad débiles sistema de inteligencia débil un sistema para más bien dicho un país de cambio de identidad un país que era fácil para lavar los dineros un país altamente corrupto un país en donde la la justicia levanta todos los días la bandera de la impunidad un país dolarizado entonces reuníamos todas las características del crimen organizado transnacional para venir a inquistarse en nuestro país y eso es lo que ha pasado y eso es lo que estamos en el proceso de desarrollo las situaciones que también vemos y lo he visto lo hemos palpado lo seguimos palpando por ejemplo ayer con mucho respeto lo digo a la institución policial la respetamos mucho pero también el equipamiento de la de la institución está viniendo a menos ayer por ejemplo veía un patrullero acá en la ciudad del carmen en que le faltaban los manubrios para abrir las puertas o sea me puse a mirar eso iba a ser una foto pero soy muy respetuoso las instituciones y luego dije hasta dónde hemos llegado porque no tenía ni siquiera los manubrios las puertas para abrirlas o sea en un caso de emergencia ese policía como sale a repeler una urgencia bueno esa es parte de la de la problemática que tenemos pero fíjese usted que en la zona en guayaquil en guayaquil el 50 por ciento del parque automotor no sirve señores entonces cómo le pedimos la institución de que vaya verdaderamente a cumplir y verdaderamente a proteger a los ciudadanos si no le damos los recursos que necesita si el parque automotor de esa institución está paralizado señores la gran mayoría de esos carros están ahí arrumados y otros no tienen el presupuesto para irse a reparar cómo queremos exigir a las instituciones entonces no sólo es de exigir hay que dar los medios de los recursos para que esa institución pueda responder y ahí es parte del ministerio pero lo que si vemos con un poco de preocupación este coronel y tomando en cuenta el tema de la el estado de excepción lo que si vemos es que los cuerpos antimotines y están reforzados reforzados incluso en este tema en estas épocas de protestas de manifestaciones por las inconformidades que tiene el pueblo frente al gobierno de lo que sea bien o mal si nos preocupa la fuerza antimotines está totalmente bien este alimentado bueno la policía nacional tiene el equipamiento adecuado para poder contrarrestar esta situación sin embargo de ello yo siempre he sido de las personas que considera que el punto no está en el pie de fuerza sino en la estrategia que se utilice fíjese estos conceptos que yo yo discrepo totalmente la comandante general de la policía dice que para reducir la inseguridad en en guayaquil y bajar los índices van a trasladar el comando de la policía nacional hacia la ciudad de guayaquil eso no es ninguna solución señores si acaso cuatro generales van a cambiar el sistema de seguridad de guayaquil o la inseguridad guayaquil no ahí se necesitan políticas públicas estrategias operaciones y acciones tácticas contundentes contra la delincuencia no se necesita trasladar al puesto de mando el puesto mando puede estar en cualquier lugar el punto acá es lo eficiente que podamos ser en un lugar eso es lo que necesitamos eficiencia operativa ciencia operativa de la mano de que tiene que venir coronel de acuerdo a su experiencia de acuerdo a su visión en su currículum he visto y también en su vida pública veo que ha tenido usted mucha experiencia en otros países lo que hay que hacer ya yo me ratifico lo que estoy diciendo es esta presencia de su ciudad permanente pero sobre todo eso es la cooperación que tiene que haber entre todas las instituciones cada institución aquí en este país en nuestro país actúa por separado creen que el problema del crimen organizado el narcotráfico es exclusivo de la policía que nadie se le puede meter allá porque si no le quitan la pega como se dice comúnmente están mal el problema y la amenaza es a la seguridad integral del estado señores por lo tanto todo el estado como tal tiene necesariamente que articular todos los componentes de instituciones para hacer frente a esa amenaza en el caso que estamos hablando al momento de la seguridad ciudadana auge delictivo presencia mayoritaria de acciones de violencia del crimen común de la delincuencia común lo que hay que hacer es integrar policías militares policías metropolitanos y también empresas de seguridad privada pero pero señores esas empresas y esos policías metropolitanos previo que primero una modificación legal segundo una preparación tercero un equipamiento adecuado y cuarto señores una capacidad para que puedan actuar como parte eh yo diría subsidiaria de este sistema de protección y de seguridad no es que la los vamos a armarle a la a las empresas de seguridad para que entren a hacer lo que quieran no se van a organizar estos recorridos permanentes con todas estas fuerzas entonces ahí van a estar todos militares policías y todos esos de ahí bajo una sola dirección para poder enfrentar el crimen organizado hace lo que está más armado a veces que la policía cómo hacer para desarmar este crimen organizado mire yo he visto muchos eh muchos controles de policía en las carreteras ¿no? me río con 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 nervios y hasta con con escepticismo ¿no? porque sabe que el crimen organizado especialmente el tema de los narcotraficantes tienen tecnología suficiente como para saber a qué hora van a estar en carretera a qué hora no van a estar ¿cómo desarmamos al crimen organizado si están más organizados las propias fuerzas públicas? ¿en qué se basa el crimen organizado para continuar operando en un país? el crimen organizado tiene tres grandes formas de penetrar la primera es la penetración gubernamental a través de campañas políticas sobre actores políticos y funcionarios públicos es la primera la más importante la segunda es la penetración de los estamentos de control policías militares aduaneros eh de la de de la dirección de aviación civil de la dirección de puertos y y aeropuertos todos esos organismos de control pasan directamente a ser controlados y penetrados por el crimen organizado y el tercero es la penetración de los organismos judiciales vital para comenzar a desarrollar operaciones y acciones de crimen organizado pero con esos elementos señores ya de penetración de la la sociedad si es que el estado se queda paralizado el estado comienza a caminar rápidamente a lo que se llama un estado fallido o un estado que está vinculado con el narcotráfico lo que decía el señor huerta un narco estado que es lo que hay que hacer si sabemos claramente y hoy en la mañana le recomendaba al señor presidente esta situación si sabemos claramente que por los puertos del litoral ecuatorial y los aeropuertos está saliendo la mayor cantidad de droga hacia el resto de la región y el mundo lo lógico señores es taponar esas vías como hay que hacerlo la militarización de los puertos y aeropuertos en el litoral ecuatoriano con el propósito de reducirle al narcotráfico los o las plataformas internacionales de distribución de narcóticos eso es lo que hay que hacer y eso hay que hacer violento es lo que tiene que hacer el presidente de la república posteriormente a eso crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano para que enfrente ya ahí sí a estas organizaciones a estas megabandas a los carteles y las acciones que están haciendo del crimen organizado a fin de restablecer que la seguridad la tranquilidad social y que la sociedad deje de estar en qué señores en indefensión permanente usted le ha hecho esas recomendaciones al presidente de la república hablado con él a ver yo hablé con el presidente de la república hace un año atrás nosotros como yo soy presidente del observatorio de la seguridad integral del estado le hemos mandado aproximadamente unos 9 a 10 estudios que son estudios de análisis político estratégicos donde están no solo estas sino un sinnúmero más de recomendaciones con el propósito de que el estado pueda y sepa cómo atacar a esas amenazas transnacionales esto lo conoce el presidente de la república la decisión que tomó el presidente de la república sobre esta ley de interdicción nace directamente desde el observatorio que yo presido y hemos venido todo este tiempo pidiéndole al presidente de la república de que considere como parte de esta estrategia para evitar que el crimen organizado siga ingresando al país a través de narcoavionetas ya una vez que se puso el radar en Montecristi pues se necesitaba una ley de interdicción una ley de interdicción que verdaderamente permita a la fuerza aérea a la fuerza aérea ecuatoriana hacer respetar la soberanía nacional porque ahí tenemos señores excelentes pilotos profesionales un buen armamento buen equipamiento lo que nos falta lo que nos falta es una ley que nos permita verdaderamente hacer valer nuestra soberanía sobre el espacio aéreo y eso recién lo vamos a salir muchísimas gracias queremos agradecerles nuevamente remarco y valoramos comparecencias de programa siempre diciendo que ha hecho un espacio en sus reuniones familiares para poder estar con nosotros esperamos tenerlo en una próxima ocasión porque de este tema de seguridad coronel creo que vamos a tener que seguir hablando por muchísimo tiempo ¿qué cree usted? yo creo que sí siempre a las órdenes siempre es un placer poder conversar con ustedes más bien muchas gracias por la invitación muchísimas gracias muy buenas noches amigas y amigos del programa de entrevistas de la ciudad al día ha estado con nosotros el coronel Mario Pazniño un hombre que es muy versado en temas de seguridad que como ustedes bien lo escucharon pues también es director del observatorio y de algunas cosas más que en próximas entregas iremos conversando con todos nuestros invitados no solamente con el coronel ya conversamos también pues con el turno anterior con la parlamentaria Cristina Reyes también ha quedado pendiente una nueva conversación por el tema partidista frente a las elecciones del próximo año y esperamos esperamos que el tema de la seguridad se vaya ya logrando calmar nosotros seguimos preocupados como cada uno de ustedes queridas amigas y amigos seguimos orando ya nos queda más que la oración que debemos de tener para que haya paz en nuestras calles y lo que ha dicho el coronel Mario Pazmiño acá es verdaderamente muy frustrante de acuerdo a lo que hemos hablado yo no avisoro una solución inmediata más bien con todo lo que nos ha contado todavía se verán muchas cosas más en las cárceles en las calles y como que vamos a tener que quedarnos guardados en casa como cuando tuvimos la pandemia para poder evitar alguna bala perdida como ya pasó con este niño de 11 años en esa ladería y en esa noche trágica del verano guayaquileño nos vamos a ir a una nueva pausa comercial cuando volvamos casi el remate ya de nuestro programa y estaremos pues también saludando a toda la gente que ha estado acompañándonos en redes a nuestros queridos auspiciantes y también hablando un poco de lo que será pues el feriado de 5 días ya hoy que acaba de comenzar ayer viernes y que hoy pues ya llevó a muchísima gente a los diferentes lugares balnearios del país la pausa y volvemos disfrute de la comida maravita en el Carmen restaurante y cafetería Los Reina polones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz 3 por 1 dólar cafetería y restaurante Los Reina avenida 3 de julio y avenida La Esperanza se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche Fisio Salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por Javier Patrón avenida 3 de julio a pocos pasos de Calú atendemos de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Cebollados Carmense exquisitos y sanamente preparados además ceviches de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco en Cebollados Carmense Avenida La Esperanza y Vía Venado en El Carmen Manaví Ya estamos de vuelta gracias a toda esa linda gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales en Facebook a través de la ciudad al día Radio Santa María un saludo inmenso para Richard Rigoberto Mendoza en la linda Santa María el corazón de la manga del cura donde nos retransmite esta programación un abrazo solidario para Richard Rigoberto Mendoza desde Radio Santa María Radio que es online Radio Digital que también tiene muchísimos seguidores a Cable Paraíso y al coordinador quien hace posible esta transmisión nuestro querido amigo y colega Pablo Molina al final queremos recordar un poco lo que ha sido la semana legislativa acá en el Ecuador y uno de los acontecimientos más importantes ha sido la elección de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional la vicepresidencia que fue muy polémica porque se eligió cuando se inauguró este periodo legislativo se eligió a Bella Jiménez asambleísta que lamentablemente fue destituida y digo lamentablemente porque todavía se siguen viendo temas de corrupción en la Asamblea Nacional fue destituida de su vicepresidencia de la segunda vicepresidencia y también de su curul por actos que fueron comprobatorios o por lo menos así salió en la investigación que se realizó por actos de corrupción interna hoy la nueva vicepresidenta es Yesenia Guamaní de los registros de la izquierda democrática con 83 votos fue electa Yesenia Guamaní y esto habla de que el pacto entre Pachacútic izquierda democrática el gobierno nacional es decir creo sigue estando en firme la próxima semana sobre este tema trataremos de traer a un actor para que nos expliquen cómo votan por qué votan en qué situaciones votan y obviamente cuándo tendrán que separar esos votos porque la aplanadora por así llamarlo la aplanadora es multicolor hay asambleístas de izquierda democrática asambleístas de creo del gobierno hay asambleístas también del BAN los independientes que llegaron por algún partido político minoritario y que se fueron juntando y también los miembros de Pachacútic la próxima semana trataremos de hablar esperamos poder contactar si es posible con Yesenia Guamaní para tenerla acá y si no pues con algún jefe de bancada que nos pueda contar cómo es el proceso y más que nada seguir escuchando preguntando sobre lo que va a venir en los próximos derroteros del Ecuador porque otra de las cosas que también nos llamó la atención durante esta semana es que el presidente todavía como que no confía en su vicepresidente y no le ha designado tareas especialmente cuando tiene que salir del país con esta con este final quiero agradecer vuestra sintonía vuestra vuestros seguimientos en redes sociales también agradecer sus buenos deseos cuando nos encontramos en las calles del Carmen recuerden que iniciamos esta transmisión desde el cantón El Carmen la puerta de oro de Manaví y la capital del plátano barraganete del Ecuador agradecerles a ustedes recordarles que queremos verles la próxima semana recordarles que este feriado lo pasen bien en compañía de sus respectivas familias en sus lugares traten de ir a los balnearios de la manera más tranquila para hacer de este feriado una diversión en familia de mi parte Guido Omar Mendoza les agradece les desea un feliz feriado nos vemos la próxima semana si papá Dios quiere les enviamos un abrazo fuerte y también anticipamos que próximamente vamos a estar regalando estas camisetas que ya me han preguntado vamos a ver por ahí dicen que como es entonces próximamente ya vamos a ver esto y agradecerles una vez más nos vamos buenas noches hasta la próxima semana ¡Gracias!